Bueno, buenas tardes. Esta es la del PIN parental, ¿no? En primer lugar, me gustaría empezar con una reflexión crítica y autocrítica hacia nosotros mismos, hacia las formaciones progresistas, porque creo que algo estamos haciendo mal no puede ser que la primera mamarrachada o la primera ocurrencia que se le ocurre a los señores y señoras de la ultraderecha cope la agenda comunicativa e informativa durante más de una semana. Esto quiere decir que estos señores, si han leído Antonio Gramsci, lo que es peor, lo han entendido. Porque si esto es así y no lo remediamos, incluso cuando pierden, ganan. Aunque pierdan esta votación, es evidente que el objetivo de esta formación ni siquiera es implementar esta medida, sino abrir una guerra cultural de cuestionamiento de absolutamente todas las bases del estado del bienestar, los servicios públicos y las banderas principales del progresismo en sus múltiples versiones. Por tanto, creo que mucho más que aceptar los marcos mentales o ideológicos que nos establece la ultraderecha y jugarlos a la defensiva, lo que hay que hacer es poner en marcha agendas autónomas de políticas afirmativas en positivo que hagan que cuando hablemos de la educación pública, la mayoría social esté hablando de cómo mejorar o cómo implementar la gratuidad de la educación de 0 a 6, cómo mejorar la conciliación familiar mediante escuelas infantiles y mecanismos que lo faciliten, o cómo recuperar el terreno perdido en la última década en cuanto a dotaciones presupuestarias y recursos humanos para la escuela pública. Porque esto del PIN parental, veto parental o censura parental, como queramos llamarlo, es una colosal falsedad. O sea, es una estupidez como una casa de grande que viene a señalar soluciones a problemas que no existen. Y esto lo han reconocido incluso dirigentes políticos de la derecha, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, hablaba de que, me parece que refiriéndose a un alumnado de más de un millón de chavales, hablaba de un caso, de una queja, de una denuncia. Pero esto, aunque son despropósitos que no atienden al principio de realidad, son despropósitos muy peligrosos. Porque lo que sí estamos comprobando, y es algo frente a lo que habrá que actuar, es que estas iniciativas de la ultraderecha muy pronto se convierten en campañas de acoso hacia personas. Lo vimos con el discurso de los centros de menores de los extranjeros solos, de los niños solos, no acompañados, donde, en fin, un discurso mantenido y sostenido en el tiempo, con dirigentes de Vox, incluso presentándose a la puerta de los centros de menores, pues terminaba con un centro donde lanzaban una granada de entrenamiento y otro donde, no recuerdo ahora mismo el lugar, donde lanzaron otro artefacto similar. Y ahora estamos viendo cómo profesionales de la diversidad sexual y del ámbito pedagógico educativo están sufriendo también verdaderas campañas de acoso. En ese sentido, a mí me gustaría empezar solidarizándome con Pamela Palenciano, que es una trabajadora que ha pasado por nuestro municipio, estuvo haciendo su monólogo, no solo duelen los golpes, en todos los centros de educación secundaria, con un efecto muy positivo, muy positivo, porque lo que trata es, a partir de un caso de acoso vivido en primera persona, situaciones de acoso que los jóvenes, y no tan jóvenes, de nuestro país padecen muy a menudo y frente a lo que hay que intervenir. Así que toda la solidaridad con Pamela Palenciano y con las personas que sufren esto. Me mandaban una noticia hace poco de otras profesionales de La Rioja, que tras verse señalada por la cuenta de Vox de aquel territorio en Twitter, están recibiendo todo un reguero de amenazas por una noticia, además, falsa, que luego esta es otra de las características habituales de esta historia. O sea, ¿cómo será de despropósito esta cuestión, que todas las imágenes con las que lo han acompañado en las redes sociales son de otros países? O sea, sacaban a una señora con un pene de plástico o algo así, dando explicaciones sobre cuestiones sexuales, en una charla que luego hemos sabido que era formativa para adultos en Canadá, si no recuerdo mal. Todas, absolutamente todas las imágenes que han salido publicadas apoyando esta propuesta de la ultraderecha son falsas, no corresponden a ningún centro educativo de menores. Y esto es una absoluta aberración, o sea, porque se está construyendo una falsedad. Y, por último, decir que la homofobia, la lesbofobia o la transfobia no son un derecho. Y, por tanto, quien sea homófobo, quien sea lesbófobo o transfobo, no tiene ningún derecho a influir con semejantes valores en la escuela pública. Y luego, por último, recordar algo de pleno sentido. Sí que es cierto que ha sido maravilloso ver algunos materiales, como una viñeta de Forges que ha recorrido las redes sociales estos tiempos, en el que hablaba de que atacan no solo la libertad de enseñanza, sino la enseñanza de la libertad. Entonces, no permitamos que los enemigos de la libertad nos impongan su agenda. Y la forma de combatirlo, bajo mi punto de vista, es hacer más y más aquello que supuestamente denuncian. Porque si repasamos las temáticas de este tipo que se han hecho en nuestra propia ciudad, en el mandato anterior se implementaron en los centros educativos, aparte de la actividad de Pamela Palenciano, en los centros de secundaria, de los que hemos hablado anteriormente, talleres llamados Mujeres en la Historia, que servían para la divulgación de la actividad científica de mujeres que, por serlo, no han recibido el mismo reconocimiento que otros científicos de su ramo, pero que eran hombres. O los talleres de herramientas para el buen trato, en el que se trabaja con las chavalas y los chavales para construir relaciones sociales sanas, que es lo que hay de fondo, en muchas ocasiones, detrás de todas estas historias. Y yo, por último, me quiero referir y hacer un pequeño homenaje. También hicimos unas tareas entre la Concejalía de Educación y de Cultura, por el que, por ejemplo, vino, se representó ante los centros de educación secundaria la obra Malditos XVI, una obra de un pedagogo llamado Nando López, que hablaba sobre el que es, por eso decía que estos despropósitos son muy peligrosos, la primera causa de suicidio, la primera causa de muerte entre los jóvenes, que es el suicidio. Es decir, cuestiones relacionadas con la orientación sexual, cuestiones relacionadas con la construcción de relaciones sociales sanas en la adolescencia, que es una etapa de la vida tan difícil, se traducen a veces en la muerte de los chavales. Por tanto, no sé, este nivel de frivolización, con valores que rescatan en grandes ocasiones, porque hay que ser muy valiente para tener 14, 15, 16 años y plantearse la orientación sexual propia. Aquellos que no tengan que hacerlo, pues lo tienen mucho más fácil, pero es en realidad un acto de afirmación y de valentía frente al estigma social, frente al temor a la posible respuesta de la familia, y por tanto esas chicas y chicos deben ser tratados como héroes y como valientes, y no como ninguna otra cosa. En fin, poco más que decir, protejamos entre todos el interés superior de la infancia, en esta ciudad se construyó un plan de la infancia muy interesante, implementémoslo, y sobre todo contemos con la opinión de la infancia y la adolescencia, como se hizo para este plan, porque algo de lo que no se habla cuando se trata esta medida es, bueno, y los afectados que piensan... Me queda un minuto. Gracias. Y los afectados que piensan, porque seguramente tengan opinión, y tampoco me parece de recibo tomar decisiones en su nombre sin contar con ellos y con ellas. Gracias. Mejor, porque tengo hambre, y así podemos bajarnos a comer al Burger Lenin, que el nuevo Estado comunista está montando por las calles del municipio a comer un Whopper Mouchetun. Bien, parece ser que estamos debatiendo sobre a quién le pertenecen los hijos. Esto es, bueno, singular, ¿no?, en pleno siglo XXI. Yo creo que no va de eso, a quién le pertenecen los hijos. Supongo que quien los tenga, pues, más o menos sabrá si son suyos. Si no, hay otra opinión, ni del Estado ni de los padres. Hemos leído al Papa Francisco II, en estas fechas, decir que los padres no son propietarios de los hijos, sino custodios. O sea, que podríamos llegar a la conclusión también de que los hijos indubitadamente son de Dios. Pero lo que no cabe ninguna duda es que la infancia, y así lo reconoce la Convención de los Derechos del Niño, es un sujeto de derechos y opinión. Y tiene derecho a conocer no solo los valores de su familia, sino también los valores de otras familias. Y luego él, en su discurrir crítico, porque para eso está la escuela, para conformar ciudadanía, pues, decidirá libremente cuáles son los valores que hace suyos, si los de su familia o los de otras familias. Esa es la grandeza de la educación. Y solamente pedir respeto a la comunidad educativa. Pedir respeto al profesorado, que se deja la piel y da lo mejor de sí mismo en educar personitas en los centros escolares. Y pedir respeto para el conjunto de la comunidad educativa, porque las actividades extraescolares se conocen en los centros. Los centros tienen AMPAs, tienen consejos escolares, tienen todo un organigrama donde todo esto funciona con total normalidad, porque, como he dicho al principio, no hay ninguna queja, no hay ninguna polémica en los centros educativos relacionados con esto, más allá de las perversas mentes de algunas personas. Gracias.